Cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra nos enseña en primer lugar que Jesucristo estaba orando en la cruz. Esto hay que destacarlo varias veces, porque si uno se queda solo con la frase, no faltará el que diga que se estaba volviendo ateo. Pero, esa frase es el comienzo de un salmo, es el comienzo del salmo 22. Jesucristo está orando en la cruz. Y de aquí vamos a tomar dos enseñanzas importantes. Primera, démonos cuenta que uno no tiene que sentirse bien para empezar a orar. El orden no es, primero me siento bien y luego oro. El orden es, primero oro, primero hago oración y la oración me llevará a sentirme bien o como deba sentirme. Porque no todo el tiempo uno tiene que sentirse bien. En familia espiritual hemos sido enseñados por mucha predicación y muchos escritos del Padre Pío. Y una de las cosas que más me impacta de este santo y de otros, es que siendo gente de altísima y continua oración, tampoco es que se sintieran bien todo el rato. O sea, la oración no es nuestra aspirina, la oración no es nuestro analgésico. Pero vamos por partes. No tengo que sentirme bien para empezar a orar. Considero que es una enseñanza de la mayor importancia. Porque significa que tenemos el derecho y en cierto sentido el deber de quejarnos ante Dios. Y es mucha la gente que se ha quejado ante Dios. O sea que esta palabra nos va a enseñar cómo quejarnos ante Dios. Porque hay quejas que sí y hay quejas que no. Pero lo más importante es descubrir, como ya destaqué, que uno no tiene que sentirse bien. Bien, hay otras religiones, otras, otras formas de pensar, en las que sí se busca que en primer lugar la persona se sienta bien. Todo lo que empiece por respire profundo, ponga la mente en blanco, fíjese en un punto en el vacío, concéntrese en su respiración. Esa clase de práctica, entendida como un modo simple de relajación, no debe ser peligroso en sí mismo. El peligro está en que uno confunda las cosas y crea que ese es el requisito para poder orar. Ahora, la oración empieza donde uno está. Uno no tiene que dar un brinco para empezar a ser aceptable a Dios. Ya eres aceptable a Dios desde el momento en el que le llamas. Y si lo que tienes en ese momento es tristeza o es disgusto o es frustración, ese es tu punto de partida. De hecho, la gran escuela de oración para nosotros los católicos es la Biblia. Y dentro de la Biblia, pues sobre todo los salmos. Y mira los salmos y verás que ahí no hay mucha mente en blanco. Ni mucha tranquilidad, ni mucha respiración profunda. Lo que hay son gritos y lo que hay muchas veces es dolor y preocupación y lamentos. De los cuales hay uno que recuerdo siempre. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz. Eso lo podría decir alguien mil años antes de Cristo, mil años después de Cristo y dos mil años después de Cristo como nosotros también. Entonces es importante captar eso. Que uno sí tiene derecho a quejarse y que es importante quejarse. Pero, ¿cuál será el criterio? Para saber cuál es la queja que sí y cuál es la queja que no. No es tampoco tan difícil. Si nosotros miramos el ejemplo de Moisés. Moisés se quejó. ¿Acaso yo engendré todo este pueblo para que tenga que cargarlo? Elías se quejó. No soy mejor que mis padres, llévame ya. Jeremías se quejó. ¡Ay de mí, hombre de contradicciones! El siervo de Yahvé, en el libro del profeta Isaías, tiene esa misma clase de quejas. Yo pensé en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Las quejas son importantes. Pero, ¿cuál es la diferencia? Está en sólo dos cosas. Que nos van a quedar como herencia de esta palabra. Primero, con todo el volumen de queja que usted tenga y de dolor y de protesta. Usted, al principio, en la mitad y al final, me hace el favor de recordar y proclamar que Él es el Señor. De hecho, eso está en la frase que dice Cristo. No dice, tú me has abandonado, pero ¿cómo no me ibas a abandonar si ni siquiera existes? No. Dice, Dios mío, es una proclamación del Señorío de Dios. Entonces, usted puede quejarse del dolor que tiene, de la frustración que tiene. Y es importante hacerlo. Porque uno también a veces hace juegos hipócritas en la mente. Como quien dice, yo no puedo pensar esto. O sea, esto me duele, me siento frustrado en mi matrimonio, me siento frustrado con estos hijos, me siento frustrado con este jefe o con lo que sea. Pero no, ese pensamiento no debo tenerlo. No debo tenerlo, no debo tenerlo. Yo veo en Jesucristo una persona mucho más libre. Incluso para quejarse de sus propios apóstoles. A mí, cómo me gusta esa frase de Cristo, que en cierto momento parece que se le acabó la paciencia y dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? O sea que, no hagas por favor el juego hipócrita de yo no debería sentir esto, yo no debería pensar esto. Si lo estás pensando, si lo estás sintiendo, lo importante es que lo pongas delante de Dios. Pero, pero, proclamando al Señor como Señor. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es muy hermoso, por ejemplo, en el caso del profeta Elías, es que Elías se queja, pero le deja la decisión a Dios. Es consecuencia de lo anterior. Fíjate lo que dice Elías, basta ya, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. No dice, me voy a quitar yo la vida. Es decir, los dos requisitos para que uno se pueda quejar. Fíjese que, sacamos algo interesante de este sermón. Recuperamos el derecho a quejarnos. Pero, con esos dos requisitos. Primero, hágame el favor de reconocer a Dios como Señor al principio, en la mitad y al final. Y segundo, es muy importante que usted le deje la decisión a Él. Yo acogeré lo que tú digas. Fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Jesucristo le habló clarísimamente al Padre. Clarísimamente. Le dijo, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero dejó la decisión. Tú, lo que tengas que hacer. Y lo que tengas que hacer, la decisión de Dios Padre, la decisión de Dios Padre era muy, muy dura. Era muy dura. Entonces, vamos a proclamar a Dios como Señor. Se vale llorar, se vale cansarse, se vale frustrarse, se vale protestar, se vale rezongar. Todo eso se vale. Pero, reconociendo a Dios como Señor y dejándole a Él la palabra. Yo sé que lo que tú hagas, eso estará bien. Hay un último ejemplo que no puedo dejarte citar. Porque admiro y quiero muchísimo a esa mujer. Marta, Santa Marta de Betania. Marta tenía a su hermanito, Lázaro. Lázaro se enferma. Le mandan razón a Cristo. No hay nadie que pueda hacer más por Lázaro que Cristo. Pero Cristo no llega. Lázaro se agrava. Cristo no llega. Lázaro está en su agonía. Cristo no llega. Lázaro se murió. Y ahí llega Cristo. Ahí sí, como se dice, ya el enfermo está muerto. Llega Cristo. Y mira en las palabras de Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Ahí se quejó. Ahora fíjate lo que sigue. Pero sé que lo que le pidas a tu padre se va a cumplir. Eso es lo que uno tiene que hacer. Quejarse sí, porque es que no somos de bronce. Uno se cansa, se frustra, la tentación es terrible, la persecución es constante. Bueno, no todo el tiempo, pero a veces hay circunstancias arduas. Entonces vamos a aprender a orar con Cristo, en Cristo, y tras las huellas de Cristo. Amén.